Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal nuevamente. En esta ocasión, como pueden ver, vengo con otra vez otro juguetito en la sección de juguetes y diversión con niños. Que les he prometido que es una nueva sección que se va a estar llevando a cabo dos veces por semana. Así que espérenla dos veces por semana para enterarse de los nuevos juguetes y atracciones, todas las cosas que hay para niños hoy en día. Este es el Poco Yo Learning True Laughter, uno de los sistemas de Poco Yo Learning True Laughter. Y se le llama Swiggo Tracks. Y pues, es más que nada las vías de un tren con Poco Yo en un carrito y una pelotita. Muy, 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 muy divino. Y tiene muchísimas maneras de armarse y de jugarse. Pero la más, la más común es tipo vía de tren, ¿verdad? Como pueden ver, se puede hacer una autopista, puede hacer bastantes cosas con él. Mis hijos se están divirtiendo bastante con este juguete. Especialmente Nathan, porque Nathan es el fan número uno de Poco Yo. Como pueden ver, viene con las vías de tren para armarse. Trae cuatro colores diferentes, lo cual sirve mucho para el aprendizaje y la interacción. Aprovecho cuando estoy jugando con ellos de decirles cuáles son los colores para que los aprendan también. Eso es lo que se me hace súper bueno. A la hora de asamblarse es súper fácil. Es cuestión nada más de hacer un clic en cada una de las vías del tren. La verdad es que sí me tomó un poquito de tiempo porque son bastantes. Pero una vez ya hecho, es muy fácil y no se desarma muy fácilmente. Puede durar bastante así. Y aparte de eso me gusta, es tan fácil que los niños lo pueden hacer y se mantienen entretenidos tratando de armar las vías del tren. Eso los enfoca bastante. Estoy tratando de comprarles más juguetes para que ellos estén enfocados en otras cosas y no estén, quieran ver muchísimo la televisión. Sin embargo, estén aprendiendo, estén enfocándose, aprendiendo otras cosas, interactuando, usando su imaginación. Eso es maravilloso. Y como pueden ver, las vías del tren se adhieren a un puentecito muy, muy, muy vistoso. El cual hace que sea súper atractivo para los niños que sea para subir, bajar y estar jugando. Es bastante, bastante, bastante bueno. Una vez armado, es muy fácil de jugar. Las dos cosas se pueden usar a baterías. Tienen sonidos, cosiquita. El carrito de Pocoyo avanza solo con pilas. Y déjenme decirles que no. Es que mi hijo ama a este muñeco con todo su corazón. O sea, él y Pocoyo le encanta. Bob the Builder fue uno de sus favoritos, pero ahorita Pocoyo es guau, Pocoyo. Es también, él se siente como si fuera Pocoyo. Y como pueden ver, este, es un juego muy sencillo, pero a la vez hace a los bebés de la edad de mi hijo, o sea, de dos añitos, súper, súper feliz. Porque lo que es Pocoyo a esa edad es lo que ellos más miran. Como también a las niñas de esa edad les encanta Doral Exploradora, ¿verdad? Y de pronto les voy a traer también reviews de juguetes de Doral Exploradora porque a mi hijo también le gusta. También lo puedes hacer a una misma vía de tren, pero sin el puente así, la pelotita avanza más rápido, como puedes ver. Y es súper, súper, súper divertido. Lo mismo al igual que Pocoyo en el carrito. Puedes hacerlo de muchas maneras. La cuestión es tener el tiempo suficiente para jugar con tus niños. Y invertirlo, pues, en jugar con ellos y ver las diferentes maneras de cómo esto puede llevarse a cabo. Espero que el video les haya gustado y que el juguete también. Este juguete yo lo compré vía Amazon. Si gustas comprarlo, te dejo el link en la parte de abajo donde yo lo compré. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¿Pocoyo se hace ver a Evelyn? Sí, despacito. ¿Quién es, viejo? ¿Quién es? ¿Viejo, quién es? ¡Ele! ¿Pocó? ¿Pocópa? ¡Ele! ¡Ataque, ataque! ¡Guau! ¡También ahí está Pocoyo? ¡Sí! ¡Guau! Así, viejo. ¡Yay! ¡Run! ¡Eso! ¡Papá! 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 ¡Papío! ¡Papá! 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 Tú faltó este color Red